¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo serán los abuelos en el futuro? ¡Se lo lavan! ¡Hay unos vidrios! ¿A dónde están peinados? Ah, vamos por cyberputas. Experimentaremos la cyberdanza neuronal. No van a ir a ningún lado, se van a quedar a cuidar a su abuelo. Está bien, vamos a enterrarlo de una vez. ¿Por qué siempre me tocan las patas? Es Dan Schneider, ¿qué esperabas? Papá Nichols tiene demencia, piensa que aún tiene 10 años. Está bien, lo cuidamos. Está bien, lo quemamos. Pórtense bien. Sería una lástima que tuviera un accidente. Le marco a la funeraria. A ver a qué hora llegan estos güeyes. Hola Drake, gracias por invitarnos con las minas chidas. Trajimos una eyaculada. ¿Y las minas? Yo le atiné, te dije que nos la jaláramos antes de venirnos. Ya te dije que no serás mi waifu. Oigan, necesitamos que cuiden a nuestro abuelito en lo que vamos por las minas chidas. Diviértanse. ¡Hey! ¿No habrá waifus? Ay, solo para Miguelito. Esto es una chamaqueada. Vámonos, Craig. Aún tenemos internet. Entonces no querrán ver la colección remasturbizada de lo mejor de Bracers. ¡No puedo creerlo! ¡La primera temporada! ¡11 minutos extras! ¡El final alternativo al trío legendario Johnny y Sasha mía cuando Johnny Sims aún tenía cabello. Pueden ir en paz. ¡Ahí se ven putos! ¡Adiós, Zinn! Te digo que entre más arrugada la pasa... ¿Dónde está Mafalda? ¡Debo revivir mi infancia! ¡Cristo Santo! ¿Va a pelear el santo? ¡No! ¿Cómo que van a remutear las canicas? ¿Eh? ¡Si no confirman el santo verso, no vale la pena! Creo que piensa que es un zuner. ¡Vieja, te voy a dejar! ¡Ya no voy a trabajar! ¡Seré jugador de matatena en competitivo! ¡Tranquilo, señor! ¡No me digas qué hacer, lesbiana! ¡No soy una lesbiana! ¡Eso es lo que diría una lesbiana! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Yo no quiero tener hijos! ¡Dale, matatena! ¡Vale, macarena! ¡Nostalgia para siempre! ¡Vamos a ver el chamfle 5! ¡No me digas que nos comportaremos así cuando seamos abuelitos! ¡Nosotros no nos vamos a reproducir, Erick! ¡Clavado al estilo entio! ¡Un clásico no pasa de moda! ¡Dale, capulina! ¡No penicilina! ¡Hoy ganó el cine! ¿Eribot? ¿Eribel? ¿Papá Nichols? ¿Su infancia terminó? ¡Es hora de crecer! ¡Ajá! ¡Aleluya! ¿Y osito? ¡Eres lo deseado! ¡Te voy a alborotar! ¡Me te voy, San Pedro! ¡Cumpleaños de mi hijo! ¡Contemplas estrenas solo una vez! ¡Vamos, chato! Ustedes son mi juventud. No irán a ningún lado. ¿Ya van a liberar el especial del chavo con el chapulín colorado? ¡Eso es los Miria! ¡Hay que empezar un hashtag! ¡Esa música es basura! ¡Es mejor infante! ¡Son BTS! ¿BTS qué? ¿Dónde está el amor? ¡Ese idioma no se les entiende! ¡No! ¡Vienen del gabacho, eh! ¡No! ¡Son coreanos! ¡Los coreanos son del diablo! ¡Bloquéelos! ¡Oh! ¡No! ¡Destrozó mi iPhone 14! ¡Ahora mi colección de packs es los Miria! ¡Incluido el pack de Bell Delfín! ¡Recorcho Liz! ¡Ya te dije que no, vieja! ¡Trumpo, Rayuela, Yo-Yo, Parech y Yona! ¡Corren mejor en el patio que en la escuela! ¡Las nuevas canicas tienen mejores exclusivos! ¡La risa en vacaciones 7 especial con la risa en vacaciones 3 y 5! ¡Los mejores 10 especiales de la animación! ¡Fantasías animadas de ayer y hoy! ¡Anóteme otro, chamaco! ¡Jugaré a las escondidas y me iré! ¡Amá, tengo hambre! ¡Soy una princesa y las princesas no trabajan! ¡Sí, bueno! Creo que si nuestros abuelos fueran como nuestra generación, nosotros no existiríamos. Esta noche, en hechos, sorprendente es... Se ha encontrado material audiovisual perdido de un supuesto crossover entre el santo y Blue Demon. El Chapulín y el Chavo, Chabelo y Pepito, Iota y Capulina, Pedro Infante y Dintán. Como superhéroes mexicanos, milarosamente, todos los abuelitos recuperaron su juventud. ¿O no es niño? ¡Eternamente! Definitivamente es cine.